Buenas tardes damas y caballeros, con el referido que se merecen. Buenas tardes damas y caballeros, con el referido que se merecen. Buenas tardes damas y caballeros, con el referido que se merecen. Millones de personas moran y perecen, pero, padre de luz y padre de viviendo. No sabes lo que digo, tranquilo y me volviendo son. Es que yo por eso hay mucho beso, insultar a las mujeres eso da sorpreso. Por eso es que tu ves que yo soy tan intenso, en tu corazón solamente te voy a plasmar besos. Por mi hija consciente, es lo que yo tengo adentro y tu lo sientes. Es tu miente, así que yo sigue lo bien, porque tu sopa yo está saltando y tu dices que también es tu siente. Oye ese rabino que da la cuenta, la mente rotando la vida, escuchándome estoy en contra del mundo. Para tu mente, hazme los puestes, no te encuentres en todo ambiente. La miente es tu espera mental. Las primeras blancas y amarillas me parecieron como el pato rosa. La miente es tu, el pato rosa, el pato rosa, el pato rosa, el pato rosa. La miente es tu, la miente es tu, la miente es tu. ¿Por qué? Así no va a ir secando, flas, rimas no las entiendes, mueren como flas. La taza rita que la gente ya te está luchando, tu rima ya huerta y un niño con certeza. Lo que me mata es porque se lo ve en la cabeza. Te acércate a mí y me rica. Y con ese aliento, claro, vierma, los nazis, me va a matarse. Hoy voy a escuchar la miente. Hoy voy a hacer la miente, una chilena, un golpe, me este. A que que me sienta como alguien se va a aprender. El india me limpio, la flecha le grabé. Me dijo que me acabó, que me viste una vez, haga su chorra, y que pasa a hacer algo igual, pa' que no aprende nadie. De nuevo, se siente un suicida. Diga, ve yo, yo me rapao como baile. Te voy a dejar en el pasado como la avenida B. Porque tu letra no me engaña. Perdido el pasado unido de un blanco en España. Cuando fuimos, mi primera vez lo presentamos. Ya te voy con nuestras rimas, yo lo destrocé. Quien es tu miedo, la isla, no va, ahí estuvo. Y tú sabes, mi amado, que yo caí, yo tengo a ti. En prosa, te lo digo, tú eres como un cubo. Y yo como al patro, yo un bebo. Tú dices que, aquí yo a ti te mando. Tú tienes cara de espalto. Tu voz es forma, tú eres como el contacto. Me miras a los ojos, tienes cara de con loco. Tú a mí no me matas, porque tú eres un loro. Tú repites siempre los mismos chistes. Acaso no te ves, hermano. Acaso no te vistes. Dígame en el tallado de nadie. No te vistes. 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 No te vistes.